Hola gente, hoy hablaremos de Chencho Corleone. Conozcamos un poco sobre su historia y trayectoria antes de la fama. Chencho Corleone, cuyo nombre real es Orlando Javier Vallevega, nació el 19 de febrero de 1979 en Guayama, Puerto Rico. Es un cantante, compositor y productor musical puertorriqueño, conocido principalmente por ser miembro del influyente dúo de reggaetón Plan B. Su carrera ha sido fundamental en la evolución y popularización del género del reggaetón a nivel mundial. Chencho Corleone comenzó su carrera musical a principios de la década de 2000 junto a su primo, Edwin Vázquez Vega, conocido como Mali. Juntos formaron el dúo Plan B, inicialmente conocido como The Panic. Su primera incursión significativa en la música fue con su álbum debut, El Mundo del Plan B, los que la montan, en 2002, que los catapultó a la fama en la escena del reggaetón. Plan B se destacó por sus letras explícitas y su estilo único, que combinaba elementos del reggaetón tradicional con innovaciones líricas y musicales. Álbumes como House of Pleasure 2010 contienen éxitos que se convirtieron en clásicos del reggaetón. Estos éxitos consolidaron a Plan B como uno de los dúos más importantes del género. Además de su trabajo con Plan B, Chencho Corleone ha desarrollado una exitosa carrera como solista y productor. Ha colaborado con varios artistas destacados del género urbano, incluyendo Daddy Yankee, Bad Bunny y J. Volvin. Su habilidad para crear melodías pegajosas y su talento para la producción lo han convertido en una figura respetada en la industria musical. El estilo de Chencho Corleone se caracteriza por su voz distintiva y su capacidad para fusionar ritmos pegajosos con letras que abordan temas de amor, fiesta y la vida en el barrio. Su influencia es evidente en la evolución del reggaetón, ayudando a transformar el género desde sus raíces underground hasta su estado actual como fenómeno global. En los últimos años, Chencho Corleone ha continuado activo en la música, tanto en su carrera solista como en colaboraciones con otros artistas. Su participación en temas exitosos con Bad Bunny, Nicky Ham, Sechi y otros demuestra su relevancia continua en el panorama musical. Chencho Corleone ha dejado una marca indeleble en la música urbana, siendo uno de los pioneros que ayudaron a llevar el reggaetón a una audiencia global. Su trabajo con Plan B y como solista ha influenciado a una nueva generación de artistas y ha contribuido significativamente a la popularización del reggaetón en todo el mundo. Les pido que le den me gusta al video, comenten, compartan y se suscriban al canal. Gracias por ver. Hasta luego.